Ciudadanos, hay que entender de dónde viene Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña para luchar contra el independentismo y contra el nacionalismo catalán. Y creo que eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el señor Gabilondo, en una propuesta que presentó mi partido, para instar que el señor Sánchez no indultara a los políticos independentistas que están presos por haber cometido el ataque más directo que ha sufrido nuestra Constitución en estos años, votaron en contra de esa proposición. Y se les rompía las manos a aplaudir. Se les rompía las manos a aplaudir. Pero si no hay una sentencia, esa separación de poderes es que la tenéis confusa también. Era para instar que en caso… ¿Por qué vas a hablar de un tema de indultos cuando no hay una sentencia? Porque los españoles necesitan y los madrileños necesitan. Los españoles saben que hay separación de poderes. Calma, calma, orden, sí. Perdóname. Entonces, si tenemos en cuenta de dónde venimos y tenemos en cuenta lo que votó el señor Gabilondo, con lo cual para nosotros en la Comunidad de Madrid es absolutamente imposible pactar con aquellos que están a favor de indultar a aquellos que han querido romper con nuestra Constitución. Es imposible. Y por eso se produce el veto al Partido Socialista. Ni nada más ni nada menos. Y por eso también se tiende la mano al Partido Popular. Porque España necesita estabilidad y necesita de partidos responsables que se comprometan con la Constitución y con la democracia. Porque hay unos señores con los que ha pactado el Partido Socialista y el Sanchismo que son los nacionalistas, los independentistas y los proletarras. Y eso no se puede permitir a estas alturas de nuestra Constitución ni de nuestra democracia. Porque hay valores y principios que tienen que estar por encima de la ambición política y de la ambición personal de cada uno de nosotros.